Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de LOL Estamos con John, hola John John Y es Nether que todavía no tiene computadora John, cuando hay captura macho Yo creo que ni está allá Bueno, yo voy como support de Echo, con Echo Y John le sacó banderita amarilla No me digas por qué Cállate, cállate y cállate Vamos con un Shin, un Nasus y un Mazahar Y de frente tenemos un Maestro Shin, un Shin, una Raven, una Raven Una Raven, sí, una Raven y un Raballón Un Shazoo y una Eloy Mis pronósticos para esta campaña de LOL Sufrimiento, mucho sufrimiento No, sufrimiento no, perdimiento, derrota ¿Sabes qué es lo más entretenido? Hasta ahora las tres partidas que jugué con este personaje, con Echo, las gané Que ahora sé como, pero no me hice, hice una aquí y los dos ¿Por qué? Porque el tipo es un C La banderita, loco, la banderita, la banderita Volvió John, chicos John, por favor Quiero que compartas pantalla o captura o foto, lo que sea, macho Te mandé captura ya, tonto Así que sea con el móvil, no me importa El Nether está llorando, ¿saben? Es como si yo no hubiese crecido Efectivamente, está llorando Yo como varío de personaje en personaje ¿Cómo puede ser que John? Quiero Johnny Y bueno, porque estoy cambiando todos los días de personaje ¿Qué quieres? El otro día Schneider me dijo Llamados, ¿conoces a este personaje? Y yo le digo, sí, a este sí, a este sí Solo me faltan cuatro personajes para probar en el LOL Tranquilo, y tengo dos cuentas Tranquilo, en el LOL De verdad Gracias a Dios tengo a Dios, macho Gracias a Dios tengo a Dios, macho Gracias a Dios tengo a Dios, che La puta que me ocurrió este cabrón Está bien que no es mi padre y nada por el estilo Pero está empezando a hacerme sentir mal el degenerado, ¿eh? ¿Qué se acuerdan? No lo puedo ¿Qué? Esto me ha quedado en el coco ¡¿Qué ruido y ruido?! ¡Ay, Dios mío, John! Al menos alguien que me da felicidad Delirio ¿Sabes que lo liso es que estuviese en la partida Y nos dejase hablar, pero bueno? ¡Ay, Dios mío, lo amoso! Ahora sí se nota lo manco que eres, hijo de puta Schneider, no se nota lo manco ¡Cállate, manco! ¡Cállate! ¡No se nota lo manco! El tema es que John juega siempre con... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Es una historia humana! ¡Ay, la puta que no pariós! ¡Ay, madre de puta! ¡Basta! ¡No me deja de insultar! ¡Ay, como quiero a mi John macho! Bueno, bueno, chiquito ¡Cásate! ¡Adóptalo! Es bastante gracioso, en verdad ¡A él y a las hermanas! ¡Ya está John! ¡Con dos barretas! ¡Tiene maestría! ¡Ay, Dios! Se han generado Ben, John, que vamos a matar a un Yasu ¡Qué pena, macho! El progreso no le pertenece a una sola ciudad Eh, un Yasun Un Yasu Y una... Y una Isla Ori ¡Qué macho! ¿Sabes qué? Me voy y no macho ¡Qué cuentas! ¡Qué pena, Yasun! Parece que terminamos por alguna mala elección del vestido en mí ¡Ostras! Y que los ataques a mí me salen tarde ¡Vámonos, John! Ya está aquí Ya protegimos Nos toca contra el Jin, John Podrías comentar también, eh Y a mí me va bastante lag ¿John? ¿No ven? Chat Ah, chat Ah, le va a lag Esto es un problema Me parece que yo también Vale Disculpen chicos Si es que estamos demasiado concentrados Pero entre que estoy escuchando Cómo se está partiendo la fiesta en la casa de Snell Porque a mí no me vas a decir que eso no es una fiesta ¿Por qué primera edad es nuestro equipo? Uy Vale Eh ¿John puede sacar al Nether de la llamada, por favor? Que si sigue esta fiesta ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, 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 bueno Nunca he tenido suerte Mucha bulla ¡John, Nether! ¡Nether! 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 Hacemos un corte chicos Ahora venga Estamos de vuelta muchachos Parece ser El tema es que es Nether Esperen que voy a iniciar la llamada desde aquí Eh... Descalinador de los boys Eh... Creo que estoy en llamada Solo que yo No sé que no está en llamada Había demasiada voz... A ver, le voy a poner Conecta... Vos... Vale, porque si no... Eh... Dos cosas Primero el lag Y el segundo que el Nether no se... No se entera de nada Vale No puedo Ok Que vamos a tener a John en la partida chicos Eh... No pasa nada Pero ahora sí puedo comentar un poco mejor No va a haber tanto problema de lag ni esas cosas Eh... Eh... Bueno, 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 bueno ¿Qué dices? No sé que está haciendo John ahí atrás Pero se están cagriando unos minions de Rickor ¿Qué dices? Juan... Me pegue algo que no hace ni vento Bueno... Bueno, 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 bueno Bueno John... Reaccione hijo mio P... Ah... Uh... Cuidado el tema de ese chicos es que después de la primera mitad el ataque aunque sea de larga distancia de eco, de media distancia porque de larga distancia eso no es, de eco reduce la velocidad y no está bien, por lo menos a mí no me gusta eso me gustaría que de magia no afecte en todo el radio del ataque así que no es del todo efectivo lo estoy leveleando bien porque es el único ataque así de magia fuerte que tiene pero bueno y John se arriesga a tope y le pega en la... le pega... no tiene que pegar el enemigo, a ver le tiro esto por aquí, John está vaqueando en un lugar donde no tiene que vaquear, me la voy a jugar madre mía, se la juega eh, se la juega como un dupe y yo voy a vaquear en la parte de atrás porque yo no tengo maná, él me parece que tiene para usar TP si tiene telegrafo para usar, nuestros compañeros van bien, recién mataron 5 personas ya yo en este personaje esperen que me quiero ver que tengo que comprar porque tengo una aplicación para el móvil que me permite verlo, esto era así, así, a ver necesito esto que está aquí, esto que está aquí y las botas así que voy a empezar con esto, me voy a poner esto y voy a meter esto y esto y me voy a poner obviamente lo que está aquí al costado, las botas y listo he cambiado totalmente, ya sé, lo que tengo comprado, creo que hasta me bajé creo que hasta me bajé la armadura pero me aumente un poco la velocidad y me aumente el ataque mágico y me aumente esto que es la velocidad de ataque que de momento para eco está bastante bien, voy a evolucionar primero este ítem que supuestamente es el tercero mejor que tengo para comprar hay una vara que no sé para qué es, pero me imagino que será para aplacar las falencias del personaje voy a ver si les pongo una minicaptura de lo que viene siendo lo que yo acabo de explicarles en la parte inferior del juego para no tener que, bueno, esperen, 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 que yo aquí me escapo, un loco vale, me piro, me piro, me piro madre bueno, jefe bueno y el tipo ya tiene para usarlo esa no me la esperaba esa de pronto igual tendría que haber tirado para los arbustos pero tampoco me daba tiempo el señor que tenemos enfrente ya es nivel 7 y John no sabe mucho que hacer, solito lastimosamente, o tiene demasiado lag o lo está dejando feir un poquito probale chicos, yo soy nivel 5 John, nivel 5 pero no se está armando eh le digo John que compre porque si no se va a quedar en la nube ni bola que me va a dar vale, porque creo que este tipo conoce las habilidades de eco de alguna forma las conoce, saben y el tipo me estaba esperando ahí abajo yo tiro esto estamos demasiado abajo para para lo que viene siendo el jugador enemigo macho listo, yo tengo la habilidad que todavía no entiendo bien si está bien que dije que ya sabía como usar el personaje pero todavía la ulti no la estoy terminando de entender bueno ahora me voy a fijar que se compró John porque el muchacho será la pila de inteligente pero todavía no se sabe comprar muy bien, saben le va a tirar un disparazo de de jungla no me quedo mana que la estaba viendo macho que la estaba viendo no tendré que haber tirado a salvarme a John eh, llevo dos muertes madre mía decí que tengo el TP ahora vale eh, puedo comprar algo más si tengo otra de vida me voy a comprar el brazo fuerte este vale porque me sale más a cuenta bueno, BUENO! porque no me deja ah, porque ya se teletransportó el bicho ay dios se viene actuar sin consecuencia este los dos contra un Jin y que John que no está dando su mejor actuación con la Civil y espero que sea una de las mejores porque no bueno el tipo ya debe estar por venir porque solo vaqueo si problema de esta habilidad que demasiado vale si este juego con eco la parte de seguro si tomas a jugadores que no conocen al personaje está bastante bien porque no se alteran ni de cuarto a la media pero si el tipo juega y se utiliza dar un eco ven esas cosas pasan porque les hace ruido que no le haya y no les haga daño la habilidad de primeras si no lo cargamos en poco tiempo el tipo se va a feriar demasiado porque mira lo que saca ya de un balazo bueno, bueno, bueno bueno John batea encima de disparando es una luz debe de ser main o algo por el estilo el tipo este aquí está el cadáver de rayo voy a tirar una de estas de aquí de espacio ah, aquí está el Shin en medio de aquí ah, ¿que lo mató? bueno es que Shin contra Shin parece que uno de los dos perdió bastante yo me voy a pegar un poco más minas y me parece que me voy a comprar el guanterete que quiero yo hace un poquito más de resistencia y... eso voy a poner los niños acá voy a empezar a darle al ataque eh, ¿por qué me está atacando la...? tengo que darle un último golpe a esa torreta, macho ya voy, que ya voy quiero darle el último golpe a la torreta no bueno si, ya sé ya sé tal vez lo que hice fue arriesgarme demasiado vale 1050 para comprarme esto voy a comprarme esto también voy a comprarme esto también te lo dije me pone ni que se es mi mujer que yo, ¿saben? pobrito mi novia vale 700 para la siguiente mejora 2000 la última mejora 1500 el item que me quiero comprar que yo no voy a comprar bueno creo que nos tiene de hijos a los dos creo que... o son los dos mainjin o... el siguiente personaje de moda va a ser esto bueno si, parece que el siguiente personaje de moda va a ser este vale vale yo y John somos nivel 7 somos los más bajos del equipo ¿saben? es difícil por suerte yo estoy un poquito más arriba que yo por suerte eh porque si no tampoco tengo mucho que... mucho que parlotear aquí porque si no... está haciendo dragón, ¿no? si se va a venir por a gusto creo que casi siempre lo hace está haciendo bastante seguido un minion más voy a tener que escatimar mucho en esta partida porque si no tiramos la primera torre no le vamos a poder hacer frente al equipo, ¿sabes? el tipo está bastante ciclado ya si no es que no... no se aprende todas mis habilidades bueno la de John perfecta, ¿eh? donde tenga ulti ulti otra vez este tipo nos mata, ¿eh? uff la sigo y es que las he esquivado todas el tipo es no me ha dejado una sin esquivar se lo voy a dar con papitas, ¿eh? no no a lo que lo deje, macho a lo que lo deje 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 voy a ponerle un poco de ralentización y listo y después voy a ver si cuando llegue a 1500 va a empezar a dar lindas tubes más el eco pero el tema es que la civir es la que tiene que estar haciendo en esta combinación fatal las de pelear macho porque si no yo no puedo hacer nada el tipo de este eco es más suport que otra cosa no, estoy enfrente solo contra el Yasu vale, muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ruido de aire perfecto 1 2 listo, muy bien excelente ah y va muy bien el tipo este y ahora si nos podemos mover con más libertad que no me gusta moverme hasta que hasta nos piramos de aquí voy a ver si al tipo este lo distraemos o hackeamos los dos o hacemos lo que sea no creo que se vaya a venir dragón ya un poquito de vida no se si este es negro, no este es negro un poquito de vida dragón, un poquito de vida ya se que el tema con dragón es irse rápido por si vienen los enemigos pero ya esta no creo que se van a desaparecer el tipo aquí me meta una kill mas que nada porque tengo el coso veloz de eco y esto, el salto de fase a ver ah que dice el salto de fase cuando se mueve esto ya aparece porque no voy a ayudar al gix acá lo siento John pero bueno vale no pasa nada no pasa nada esta mina contra un tirador y contra mi no puede hacer mucho el tema es si se viene el otro no pasa nada ya aún hay un tirador eeh... si viiii... la espera de llegar un tirador no hay un tirador no hay un tirador y un tirador si tiene una torreta Vale 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 Tento con que el salto de fase no le va a dar bien O la habilidad esta no le va a dar bien Por suerte tengo curación ahora con la R Así que Aquí está Antes que vaquear prefiero hacer esto en 90 segundos más Aunque uno no lo crea El Echo la mejor habilidad que tiene es esta curación Quieras o no lo deja un ratito más en el campo de batalla Y se puede mover más tranquilo Vale Minions en top lo están haciendo bastante bien No A tirarse abajo Listo Listo, me muevo, 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 listo Ya está, y dejo a los chicos ocuparse Yo me piro de acá, espero no hacer un mal lugar Todos los enemigos están abajo prestandole atención a mi compañero El Nasu la está pasando bastante mal No voy a llegar ni en pedo Y ya tengo el objeto que quería Voy a ir después, ahora voy a ir con las botas Que lo necesito 800 y listo Vale Tengo una asistencia Eh, cuatro muertes y una asistencia La Sivir se tiró la torreta Lo van a reventar No, no, no Bueno, por lo menos el bicho este está haciendo lo que voy a hacer Ah, que están disparándose entre ellos la unta Ostras Si llega el equipo No No, no, el de nuestro equipo no llegó Hay uno muerto, no sé dónde están los otros jugadores Está allí, me parece que uno de ellos está desconectado Vale 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 Listo Esto ya está Me parece que el ship viene para acá Si no, le estaría pegando bastante en el palo Pero creo que sí Vienen para acá Vienen para acá Ah, no Estoy en una zaja Está aquí Vale Va Si la habré invocado No Vale Listo Me preocupa bastante No sé que tendré defensa este tipo Pero como nos hizo bastantes skins La duda no es esa La duda es ¿Cómo lo tiramos abajo? Vale 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 Tanto de fase No llego Para atrás Me muevo Listo Fuera del área Listo Ya está Lo bueno es que Como no están usados El peleador ese Ya todos en mi equipo saben Como Como contra debe estar la habilidad Es capaz de decir eso y que me mato Pero bueno Ya había usado el mío y Es una protección Voy a tirar esto Para que no No nos eviten reventar la torreta O por lo menos ser un tapón Un medio taponazo No atajarse Viene para acá Después está el otro solo El shield El shield De este lado Se lo está jugando Yo también Demasiado 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 Justo Mirá Me piro Compro botas Me voy a comprar también Un poquito más de velocidad de ataque Aunque sea La lanza voy a ir a ayudar al nasus que está bastante jodido con el maestro g y que me parece que la siguiente línea que van a ir a apoyar va a ser esa no, ya está y no creo que se vayan a hacer hay que ir a apoyar al medio no pueden hacer nada, es más creo que con una ralentización bien colocada no van a poder moverse lo suficiente, el nasus ya está en el medio así que me imagino que yo ayudándolo me va a hacer tener mucho problema con esto hola yo le empiezo a dar a esto terminado así que nada chicos espero que les haya gustado mucho un besazo un un saludo y hasta la próxima chau chau